Hola bueno estamos aquí en un vídeo más de pesca y bueno estamos aquí pescando desde la playa y bueno pues he montado las cañas y bueno hoy vamos a intentar a pescar con plomos de colores fluorescente o plomo de colores vale a ver lo que puede salir en que os voy a enseñar ahora las cañas y después la carnada vale así que bueno vamos a las cañas la subertini con la caseta de shimano que se ve 10.000 y bueno plomo de colores de santa rosa vale vamos a probarlo y con el montadito de hilo que nos vamos a ver lo que revisa vale ahí y bueno pues esto tiene de carnada una gusana coreana vale a ver a ver que se ve bien ahí y bueno pues vamos a visitar la otra también la caña tubertini con el mismo carrete mismo montaje vale pero plomo naranja fluorescente vale y bueno pues de carnada con rojo blanco hay que nada voy a avanzar y a ver lo que va saliendo y bueno pues de carnada tengo un par de cajas de coreana langostino los con rojo blanco calamar y morguecito tan que nada pues a ver lo que sale vale así que esperemos que salga algún pecho y todo en condiciones a ver a ver lo que puede pasar y bueno pues de los formos de colores tengo blanco estos 5 como de arena y naranjita tiene uno como para rojo vale un colorcito ahí me sale estos son verdes fluorescentes bueno amarillos y florescente vale según conforme vaya pasando la jornada de pesco pues a lo mejor iré cambiando no depende de lo que vaya pasando vale ¡Gracias! 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 Y bueno pues... ya prácticamente me voy ya son las... a ver que veo ojo a 9 las 12 menos 20 de la noche ya he estado unas 8 o 9 tío unas... unas casi 4 horas por ahí más o menos y bueno pues... habéis visto... lo que he pillado aunque no haya sido captura grande ha sido captura más o bien pequeña casi mediana por así decirlo y nada pues... con los montajes y digamos alternando las mismas carnadas tanto como navaja muergo y las conchas en una caña y en otra ¿vale? al cambio de las... diferentes ¿vale? y con el mismo montaje pero diferentes plomos fluorescentes de distintos colores ¿vale? el que da más resultados ha sido con el plomo... florescente rosa ¿vale? así que... otro día pues probaré con otro color con el... ya que me da resultados en rosa pues probaré con el... por ejemplo el naranja y el otro amarillo florescente ¿vale? por el de los otros dos también da resultados ¿vale? así que nada... espero que haya gustado el vídeo y... hasta la próxima y 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